Estamos hablando de la salud integral de la mujer y mencionábamos que no podemos abordarlo desde un punto meramente médico sino que somos un todo y es muy importante que esa salud esté muy bien desde adentro pero podemos hacer mucho para prevenirlo, por ejemplo, doctora, cuidar nuestro peso, nuestra alimentación, hacer ejercicio Así es, el peso es una de las cuestiones importantes que nos van a afectar en muchas enfermedades tanto médicas como ginecológicas, el peso es algo que también nos disminuye la autoestima pues estamos pasaditas de libra, entonces es importante que cada una nos cuidemos comamos una dieta balanceada con frutas, verduras, cereales, carnes pero no tan frecuente es importante las proteínas de la carne, el pescado, las carnes blancas son más importantes que mantengamos una rutina de ejercicio, que esto nos ayuda tanto para la circulación, para bajar de peso para el corazón, para aquellas pacientes que padecen de ovarios poliquísticos y que no ven menstruación por meses con solo el hecho de bajar de peso, ella empieza a ver menstruación con solo el hecho de bajar de peso, puede quedar embarazada aquella mujer también que está buscando un embarazo y que no lo ha logrado, entonces también la salud bucal, hay que asistir donde el odontólogo y no solo cuando duelen los dientes así es, sino que con preventivo las limpiezas, bueno todo lo que realizan los odontólogos pues es importante en cuanto a la nutrición también los chequeos que se realizan del colesterol, los triglicéridos ahí podemos ver que tan, la comida que estamos comiendo, que tan saludable es porque si estamos comiendo mucha comida chatarra pues o mucho pan dulce los triglicéridos y el colesterol se van hacia arriba y eso nos crean otros problemas Sí, porque si no tienen problema en el peso porque su autoimagen, o sea están bien así como son, pero es por salud Así es, por salud es importante que nos cuidemos la verdad es que uno como adulto es el que se tiene que cuidar o sea nadie más lo va a cuidar, uno tiene que cuidar a sus hijos y a su esposo o a su esposa Pero aún así, aunque el esposo no la lleve a consulta, usted vaya solita Sí, así es Porque muchas mujeres son muy dejadas Sí, o que no le gusta asistir porque no tienen el hábito porque no se lo fomentaron, porque no hubo una imagen que ella vio desde pequeña, más sin embargo es bien importante tal cual le ilustran los doctores que debemos, debemos como mujeres cuidarnos mucho Y por ejemplo cuando se da mucho, yo escucho a las mujeres que el dolor de cabeza, que me da migraña esto también hay que consultarlo No le tenemos que ver al tan a la ligera Así es, cualquier tipo de sintomatología tiene que consultarse O sea, la idea de nosotros es practicar una medicina preventiva realmente, o sea, no esperar hasta que la sintomatología ya sea en exceso, porque uno a veces tiende a pasar consulta ya cuando los síntomas ya están exacerbados ya están en los límites, ya la enfermedad está avanzada Entonces nosotros los invitamos a que sea una salud preventiva más que todo Así es, y en cuanto a los exámenes entonces no solo el Angelino y Ulises los puede hacer No, de hecho bueno, ya en el país tenemos una amplia gama de estudios genéticos de hecho, bueno el Hospital Centro Ginecológico tiene una cartera muy amplia de estudios genéticos que se hacen y no solo para detección de cáncer en la mujer sino que también para detección de anomalías fetales en el embarazo Cualquier tipo de condición que el feto pueda tener ya hay estudios para ver el DNA completo del bebé desde la semana 10 y poder ver si el bebito trae alguna anomalía congénita o si ha heredado algo de la familia de, como le comentaba estas enfermedades que a veces están en la familia y nadie hace nada al respecto nadie consulta o muchas de esas que son nuevas que pueden aparecer en el bebé como primera vez pero que se pueden detectar a tiempo y ayuda a un mejor pronóstico durante el parto ¿Como genetistas hay varios profesionales, colegas suyos? No, somos muy pocos de hecho, como genetista clínico es decir, de enfermedades Doctora, no sé si conoce alguno yo no conozco a ninguno Pues no Esto hay que aprovechar, ¿verdad? Y que sobre todo está a la vanguardia Y creo que es la pregunta de muchos ¿Qué puedo hacer como para prevenir alguna enfermedad? Yo creo que esto es lo que voy a ir más en día a la gente Yo hoy le decía a mi mamá La salud es uno de los regalos y bendiciones más grandes que Dios nos da Si usted tiene salud Tiene vida Bueno, lo tiene todo Porque a veces nos quejamos por cosas tan banales Nos fijamos en cosas tan materiales Licenciada Y realmente es tener salud Es que realmente solamente el que no la tiene Es que se da cuenta Ahí es cuando se valora, ¿verdad? Sí Cuando no se tiene Efectivamente a veces se preocupan las personas Por el horario, por esto, por lo otro Por no cumplir con ciertas actividades Pero es que tenemos que bajar la guardia Tenemos que bajar esos niveles de estrés Que hoy en día mantenemos Actividades hay una gran cantidad hoy en día Para compartir en familia Para compartir uno solo Es importante el hecho de que nos cuidemos Y tengamos una buena calidad de vida No una cantidad Bueno, sí, nuestro objetivo es llegar a unos 80, 90 años Pero con calidad de vida No totalmente enfermos Yo recuerdo que una pareja Ayer me estaban hablando de ellos Es un señor que todavía trabaja Y tiene más de 100 años Imagínese Que no es una imprenta en Santa Arteca Y todavía trabaja Pero va a darle café talón Dos vueltas caminando Creo que esa es la diferencia Ahí está haciendo ejercicio Y tiene su esposa Que también tiene como 93 años Que es la secretaria O sea, que están activos Mentalmente, pero físicamente Así es Esto es básico El sedentarismo nos está matando Sí, y nos lleva a subir niveles de estrés y ansiedad Y si lo tenemos en nuestro entorno ¿Por qué no bajarlo? ¿Por qué no salir a disfrutar al aire libre? Disfrutar de la naturaleza Bueno, yo en el caso de los niños Siempre les dejo de tarea Que vayan, busquen un árbol y lo abracen Hay mucha gente que le da risa Sí, pero es un árbol Ya hay muy pocos Pero es una terapia Que nos hace estar en contacto con la naturaleza Los animales también También, así es El hecho de tener un perrito Estarlo acariciando Un gatito Eso nos ayuda mucho Tanto a los niños Como a nosotros los adultos Y no digamos a nuestros adultos mayores Milena Que eso Pero es una terapia buenísima Para ellos Son animales de compañía Así es Exactamente Ahora, alguna conclusión final También, doctor Bueno Este Que estén pendientes de su salud O sea Como estamos hablando Tiene que ser una salud integral Hacerse un chequeo De todo lo que necesitan De todas las especialidades necesarias Nosotros le hemos enfocado En este día En la salud integral de la mujer Pero También podemos abarcar La salud integral De toda su familia O sea Siempre estar pendiente De Esas Detecciones Tempranas De todas las enfermedades O sea Esa es la invitación Que estamos haciendo este día Ahora Antes que se me vaya El tipo del programa No hablé de la osteoporosis Que se presenta En determinada etapa De la mujer Y sobre todo No sé si tiene mucho que ver Cuando uno tiene hijos Que uno se descalcifica O ¿Cómo se debe abordar? Bueno La osteoporosis Es más frecuente Arriba de los 40 años Que cuando empiezan a haber Los cambios de climaterio Porque Los estrógenos Nos protegen Contra muchas enfermedades Y al bajar los estrógenos También se descalcifican Los huesos Entonces Por eso es que Ya en menopausia Es que ya se empiezan A ver esos cambios Osteoporóticos Muchas personas Si tienen osteoporosis A temprana edad Pero no es No es la causa De los estrógenos ¿Verdad? Sino que puede ser Esta causa genética Pero Este Si es importante Aparte de todos Los chequeos Citología Mamografía Chequeo también Con el internista Para ver Un chequeo cardiovascular Pues también es importante Realizarse El examen De densidad ósea Sí, de densidad ósea Muchas veces Primero nos reportan Una osteopenia Que es solo una Baja ¿Verdad? De la densidad Pero no está todavía En osteoporosis Es lo previo Y hay tratamientos Pues adecuados Para eso Al igual que En la menopausa Pues porque Estar sufriendo De resequedad De insomnio De ardor Al orinar Bueno, tantos síntomas Que hay en la menopausa Si hay tratamientos Adecuados Para mejorar La calidad de vida Entonces Es importante Que sigamos consultando Bien Sí, porque como que Ya se Ya es hasta Como un mito Ah, que el calor Que eso y lo otro Ya está en la menopausa Se toma como chiste Pero realmente No lo es Solo La que lo sufre Sabe lo incómodo Así es Que Así que Pero si Existen Cualquier síntoma Que usted Ya no le está dando La calidad de vida Yo creo que sí Hoy hay un abordaje Apropiado A través de tantos médicos Que hay en El Salvador Que también está Al alcance del bolsillo Ya Ya creo que la medicina Ya Pues es Es más accesible Y Yo Creo que antes De un saldo De un vestido Creo que Hay que invertir En la salud Licenciada Así es Esto es Para nuestra vida Sí, ¿no? Y que Como decimos No tenemos salud No tenemos nada Porque eso es lo que nos ayuda Pues a estar bien Los que son padres de familia Continuar con sus hijos A ser útiles A nuestra sociedad Trabajar Orientar Etcétera Entonces Sí necesitamos salud Pero como digo yo Con calidad Y cualquier adicción Se puede eliminar Con tratamiento Cualquiera Tabaquismo Alcolismo Lleva tiempo Ese tipo de adicciones Milena Pero sí se logra Logra salir adelante Y hoy en día Hay también medicamentos Naturales Que apoyan El uso De fármaco Tradicional ¿Verdad? A los cuales Mucha gente Puede acudir Puede tener Ese acceso Definitivamente Que sí Bueno Les agradezco Muchísimo Que me hayan acompañado Hoy en Milena Y los doctores Esperamos haber sembrado Por ahí Esa Esa chica Para que ustedes Se cuiden Para que cuiden De su salud De su peso Para evitar Por supuesto El tabaquismo El alcoholismo Que esto a veces Son los que detonan Muchas enfermedades Pero más que todo Recuerda que Tu salud Viene desde adentro Hacia afuera Entonces hay que cuidar Mucho nuestro corazón Nuestras emociones Así es Para que también Lo exterior Pues esté en balance Gracias Y será primer día Hasta mañana Chao Chau 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 Chau